La mayoría de denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron, que no desaparecieron, que se ausentaron de sus hogares por un día, por dos días, por tres días, por un periodo muy simple. Y el tiempo en el cual no tuvieron contacto con sus familiares fue brevísimo, pero fue aquel en el cual la mamá, el papá, el hermano fueron a la fiscalía a presentar su denuncia de persona desaparecida. Y así quedó registrado. Y ahí está el registro. A los dos, tres, cuatro días va la policía al domicilio de la persona declarada desaparecida y ahí ya está. ¿Sí? Ahí ya está. ¿Sí? Es real lo que le estoy diciendo. Y hay otros casos reales, sin duda que sí, que son los menos, el porcentaje mínimo. Mínimo. Bueno, ha habido casos en donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas, pues con su novio, pues, por ejemplo. ¿Sí? En algún lugar, en Puebla mismo. ¿Sí?